Muy buenas tardes, señores y señores. Es un honor estar aquí, entre ustedes, y dado el escaso tiempo voy a tratar de ser muy concreto. Yo soy abogado, soy constitucionalista y por ende voy a hablar de derecho. Y yendo al punto concreto, me atrevería a decir que todos los proyectos IBE, todos los proyectos de interrupción voluntaria del embarazo son inconstitucionales. ¿Por qué son inconstitucionales? Porque van en contra de la constitución. En nuestro país rige el principio de supremacía de la constitución. El artículo 31 de la constitución establece una jerarquía de leyes y la jerarquía superior le corresponde a la constitución y a los tratados de protección de derechos humanos que están en igualdad de jerarquía con ella. La constitución, o más bien dos específicamente de los tratados de derechos humanos establecidos en el artículo 75, inciso 22, están diciendo claramente que desde el mismo momento de la concepción hay vida humana. Lo dice la convención de los derechos del niño en el artículo primero, de acuerdo con la reserva que hizo la República Argentina, por ley 23.849, que dice textualmente, se entiende niño, todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad, desde el mismo momento de su concepción. Esto lo dice la constitución nacional. El artículo 4.1 de la convención americana de derechos humanos dice, toda persona tiene derecho a que se respete su vida, este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Y luego la constitución nacional en el artículo 75, inciso 23, establece la protección del niño desde el embarazo. El embarazo comienza con la concepción y termina con el nacimiento. Todos estos proyectos que permiten la interrupción voluntaria del embarazo, entonces están decretando una suerte de pena de muerte sobre personas, primero, que son inocentes porque no han cometido ningún delito, y segundo, que no han tenido ninguna abogada defensor, no han sido escuchadas, no han tenido ninguna forma de debido proceso. Estos proyectos entonces están desconociendo no solamente la supremacía de la constitución, que es una cuestión formal, sino que están desconociendo un derecho sustancial de una persona humana. No hay que ir a buscar esto a ningún texto sagrado, no hay que ir a buscar a ninguna reflexión filosófica. Son las leyes de la Argentina, es la constitución nacional. Por supuesto que hay muchas maneras de interpretar la constitución nacional, pero creo que la mejor y la primera de ellas es establecerla o interpretarla, mejor dicho, de acuerdo con lo que dice su propio texto, que es el que acabo de leer. Ninguno de los argumentos en virtud de los cuales se justifica el aborto, me resulta convincente, más allá de esta cuestión formal que acabo de mencionar y de esta cuestión de supremacía de la constitución, que debería ser suficiente para tenerlos por inconstitucionales a los proyectos IBE, entiendo además que no hay ningún argumento que sea absolutamente convincente para llevar adelante una interrupción voluntaria del embarazo, salvo cuando hubiera riesgo efectivo de la vida de la mujer como consecuencia del embarazo, no como consecuencia del aborto. Todos estos proyectos están basados en la salud de la mujer, pero en la salud de la mujer que ha decidido previamente abortar, aunque sea clandestinamente. Estoy hablando de la salud de la mujer en condiciones de embarazo normal. Ahí sí, hay dos vidas que hay que proteger y alguien tiene que elegir por alguna de ellas. Es muy probable y es lógico que en ese caso se elija por la vida de la mujer y no por la vida del niño, del niño por nacer. Ahora, los argumentos en favor del aborto, que son cuatro básicamente, el argumento de la igualdad social absoluta, el argumento de la pobreza, el argumento de que el feto no tiene viabilidad todavía y el argumento finalmente de la violación no son totalmente convincentes y en este último creo que hay que hacer una mención. El primero es el argumento de la igualdad social. Una mujer tiene que tener la misma igualdad social y la misma igualdad laboral que el hombre. Es curioso que los que luchan a favor de la pobreza en el fondo favorezcan esto, porque es el argumento de los liberal americanos que lo que quieren es una sociedad capitalista. Justamente los que están a favor del aborto en la Argentina no están parecería en contra de una sociedad capitalista, están a favor de la pobreza. Pero esto es un argumento que utilizan sobre todo en los países más desarrollados, en Inglaterra, en Estados Unidos, en los países escandinavos, para que haya una igualdad laboral absoluta. Dos personas están postulando para un puesto gerencial, un hombre o una mujer, y se elige al hombre porque la mujer está embarazada. Pero la mujer tiene otra misión en ese momento tan importante en la vida como ser gerente. Tiene la misión de dar un hijo, tiene la misión de dar a luz, algo que no nos es concedido a los hombres. El argumento de la pobreza también es sumamente atrapante, pero vamos a establecer dos tipos de códigos penales distintos para los pobres y para los ricos. Una mujer vive en un country, tiene todas las ventajas, a los 300 metros de allí hay una mujer que vive en una villa. En la Argentina los countries y las villas siempre están físicamente muy cercanos. En un caso, llega un hombre a su casa, encuentra a su mujer con 5 chicos en un piso de tierra, la golpea y ella lo acuchilla en defensa propia. Del otro lado, la mujer no va a acuchillar al hombre porque es el productor de todo su beneficio, probablemente junto con ella. Entonces, ¿vamos a hacer dos códigos penales distintos? Parecería que no. No tiene sentido hacer dos códigos penales distintos. No tiene sentido despenalizar un delito en razón de la pobreza. Habrá causas atenuantes, pero no es necesario despenalizar un delito por esa razón. El argumento de la viabilidad. Esto es un argumento que me hace acordar a la teoría darwiniana. La teoría darwiniana decía que descendíamos del mono. Y en algún punto, en un eslabón perdido que nunca se encontró, ese monito se convertía en un hombre. Aquí parecería lo mismo, parecería que nace un monito, nace algo que no sabemos qué es, y en algún punto se convierte en un ser humano. Esto no está probado. El juez Blackmun de los Estados Unidos dijo, sintiéndose Dios, que esto era posible a partir del sexto mes. Que en el sexto mes nos convertíamos en seres humanos. Por ende, antes se podía abortar. Eso no estaba avalado ni por ningún principio médico, nada más que por la voluntad de un ser humano y de una Corte Suprema que se sintió lo suficiente fuerte en ese momento. La teoría de la evolución intrauterina no está aprobada. Desde el mismo momento de la concepción hay dos ADN distintos. Finalmente, y con esto concluyo, ¿cuál es el argumento de la violación? Este quizás es el argumento más difícil de tratar, porque es cierto que ninguna mujer violada, sobre todo si ha sido violada en condiciones, como se produce cualquier violación obviamente, pero en condiciones de forzamiento absoluto, no va a querer tener ese hijo. Esto es razonable. Esto es absolutamente razonable. Pero lo que quiero decir es que esa solución es la solución extrema que no le va a quitar a la mujer el trauma de la violación. En cada caso le quitará el trauma de tener un hijo, fruto de esa violación, pero no le va a quitar esa violación. Hay otras soluciones. Entonces creo que la solución no pasa por matar niños. La pobreza no se mata, no se soluciona matando a los pobres, se soluciona remediando los problemas de la pobreza. Entiendo que lo que estoy diciendo sea políticamente muy incorrecto, pero son mis convicciones, estamos en un foro abierto. Esta es la Cámara de Diputados de la Nación y les agradezco que me hayan escuchado. Nada más. Gracias.